Nos fuimos a Iquitos para celebrar el décimo aniversario de la planta de Honda en esta ciudad tropical. El evento contó con la participación de importantes miembros de Honda Motor Company, entre ellos Takahiro Hachigo e Isao Mizoguchi. Además se develó el nuevo motocar NM125 y se lanzó una edición limitada por el aniversario del motocar NL150. Como parte del evento realizamos un tour por el lugar y conocimos las instalaciones de la planta de la marca japonesa. Honda del Perú estableció en Iquitos la subsidiaria Honda Selva del Perú SA en agosto de 2006 e inició operaciones en septiembre de 2007 como la primera y única planta de producción y ensamblaje de motocicletas y trimóviles del país bajo estándares internacionales, empleando mano de obra peruana con más de 200 trabajadores y cerca de mil personas indirectamente. Honda Motor Company está viendo a Perú como uno de los polos en crecimiento para Honda en el mundo y se encuentra reforzando su portafolio de productos en base a las necesidades del consumidor de esta parte de la región. distributional enina de este territorio.